Ha vuelto a este programa el querido Fabricio Ballarini. ¿Cómo andas, Fabri? Muy feliz de volver al estudio. Y la verdad que sí, porque volviste al programa este año por primera vez en la Feria del Libro y ahora ya este segundo episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Pleno... me siento como renovado. Es tarde, no, pero pará. Pese a tener la voz destruida. Bueno, sos científico y vivís en la Argentina. Claro, man. No sé cómo decírtelo sin que hiera, pero... A mí me gustaría como hacerme un análisis, meterme dentro de un resonador y estudiar cómo activo toda una parte del cerebro para irme. Claro. Y como... ¿Y cómo volvés? ¿No hay papers sobre la negación, Fabri? Sí. Se llama sesgo de positividad. Me gusta, me gusta encararlo por ese lado. Al revés, darlo vuelta, Fabri. El otro día lo conté en la tele. Es muy flashero. Cuando vos tenés la ansiedad constante, hay una hipervigilancia. O sea, todo el tiempo estás pensando que alguien te va a atacar o que algo va a pasar. Cuando te agarra eso... Te llama paranoia. Empieza a ser como una especie de paranoia suave. Cuando te pasa eso, todo el tiempo estás calculando un montón de variables, ¿sí? Lo podemos ver desde lo económico, sube el dólar, ¿qué hago? Bueno, plata no llego, yo qué sé. O de lo emocional, ¿sí? Si me llaman, no me llaman. Pero todo el tiempo estás intentando armar predicciones para quedarte tranquilo. Claro. Cuando esas predicciones son tantas y te agobian, hay una parte de la sensación que se dice ¡Ah, ya fue! ¡Va a estar todo bien! ¡Va a ir tranquilo! ¡Chau! ¿Y eso se llama entonces? Sesgo de positividad. Como diciendo... Estoy, eh. Estoy muy sesgada positivamente. Yo estoy en esa. Como que se me quemó el fusible que estaba evaluando la situación de mi vida real y fue ¡Ah! ¡Solta! ¡Entregate! Me encanta, Fabri. Me encanta. Fabri nos planteó hablar hoy de un tema que nos interesa y mucho y es ¿por qué los sueños podrían ayudarnos a procesar las emociones? Mientras tanto, lo que les quiero pedir es lo siguiente. Sí. De manera muy resumida, en el 15 5 3 7 9 89 90, cuéntenos en 15 20 segundos algún momento de un sueño que les haya llamado la atención. Y se lo analizamos en vivo. Se lo analizamos en vivo. Sí. Cuéntenos un sueño que hayan tenido recientemente, un sueño que recuerden, breve, por favor, sintético, 15 20 segundos. Te tiro uno que tuve esta semana. Dale, ya. Muy raro. Está, de golpe estoy en un partido de volei y entra Tini. Tini, ¿entendés? O sea, entra Tini y yo la saludo como diciendo voy a en Tini y alguien del equipo me dice tranqui con Tini porque no hay que tirársela mucho porque está como, sacó un disco nuevo. Y yo lo tomaba como diciendo ok, sí tiene sentido. Espectacular, espectacular. No me llamaba la atención estar jugando al volei con Tini. No, no, no. Pero era como si tiene un punto, no se lo iba a tirar. Y tiraba otras jugadas y Tini estaba ahí como atenta. Qué maravilla, ¿no? Una de más. ¿Cómo sirve eso para... Le mandamos un beso. Le mandamos un beso para regular las emociones. ¿A qué conclusión llegaste después de eso? Claro, o sea, ese es tu sueño. Pero de ahí, ¿cómo llegamos a que eso te sirva para procesar las emociones? Tiene un punto, sí. La humanidad, de alguna manera, a los sueños le fascina, ¿sí? O sea, hay como una... No lo pensés en estos términos científicos o freudianos, pero pensá en el humano, no sé, en los chinos o en la China antigua o en los egipcios. Son todos iguales, diría la casilla. Sí. Cosas que sabemos, son iguales. Había que dar una explicación a todo eso. De hecho, los chinos lo que plantean era que en los sueños había como una especie de predicción del futuro, ¿sí? Como que había una cierta visualización. Los egipcios planteaban que tenía que ver con un mensaje de los dioses que te querían dar y te lo daban en los sueños. Un poco complicado. Freud toma, de hecho, tenemos en Argentina, es Argentina, se podría llamar Freud, Freudland, ¿sí? Que es el lugar donde no solamente cobijamos a su análisis, sino que el pensamiento freudiano es como un dogma. Así que, bueno, no le va a llamar la atención a las personas que fueron a terapia, que tiene que ver con la interpretación, con que en el inconsciente se expresan determinadas cuestiones que no se pueden expresar en la vigilia de forma consciente. Lo que podemos pensar hasta la actualidad es que existen distintas hipótesis sobre la función del sueño. O sea, ¿para qué? En esas ocho horas donde vos dormís aparecen cosas. O sea, tiene que tener un sentido, ¿sí? O sea, ¿por qué carajo están esas imágenes? A veces soñamos con cosas traumáticas, con cosas alegres, con cosas sexuales. O sea, tiene que tener una función. Sobre todo si observamos que hay otras especies que sueñan. El perrito sueña, ¿sí? O sea, mueve la patita así, el gatito hace distintas cosas. Entonces, tiene que tener una función. Una de las explicaciones tiene que ver con que soñamos como una especie de simulación. Y está buena la hipótesis, que es, vas a vivir un montón de eventos de mierda en la vida, ¿sí? Por ejemplo, la muerte. Me encanta. La previa a la muerte. O sea que... O vas a pelearte. El sueño como un gran simulador. Como meterte en una realidad virtual que te va a poner en momentos terribles de tu vida, que van a posiblemente sucedan. Pero, por ejemplo... Semi-spoiler. Lo más terrible que nos puede pasar a Nico y a mí, ponele, que pierda a River. Claro. O sea, como cosas graves de verdad, te estoy diciendo. ¿Soñaste eso alguna vez? No. Yo soñé que jugaba en River, lo cual es igual de trágico. No, no, nunca lo soñé. Pero lo que digo es, ¿puedo soñar como que va a perder y después si pierde, ¿debo decir que es menos fuerte? La hipótesis que plantean es que existe como una cierta continuidad, como una simulación de continuidad. O sea, vos soñás con una etapa muy peligrosa de algún momento de tu vida, que vas a vivir, entonces eso te prepara emocionalmente para esa situación. ¿Y qué te parece esa hipótesis? ¿Te cierra? A mí no me cierra mucho. Sí, yo soñé cosas muy fuleras, ¿sí? Y en el momento, que nunca las había imaginado ni me las había planteado. Ok. Nunca voy a estar en esa situación. No es que venía en el auto manejando la bicicleta y dije, che, ¿qué onda hacia mí? No sé, vienen y me dicen, che, en cinco días la que da. No me puse a pensar en eso. Pero una vez soñé esa situación y la viví como posta, ¿entendés? Ok. Y pensé y me sentí en esa posición real. Y no sé si me sirvió para amalgamar ese lugar, porque todavía no llegué con madera a ese momento, pero quizás sí. Esa es una hipótesis. Y después es la nueva, la que quiero vender un poco más, que tiene que ver con la regulación. ¿Qué significa? Que el sueño no es esa continuidad, no te pone, no te expresa otro momento de la vida, sino que te va a dar una oportunidad para olvidar esa emoción profunda que te duele. Se estudió muchísimo con personas que se estaban divorciando, varones divorciados que estaban soñando todo el tiempo con la ex. Ufala, ay, 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 ay. Terrible, hermosos. ¿Qué pasó ahí? Agarrar divorciados que todo el tiempo están rosqueando, eh, che, no sé, me pasó tal cosa, yo qué sé, no me llaman, me pelean, no qué sé. Sueño con la ex, sueño con la ex. Entonces lo que empezaron a observar es que los varones que soñaban con sus ex en esas situaciones emocionalmente negativas, que en el sueño la pasaban mal, cuando se levantaban, se levantaban mejor. O sea, regulaban como que el sueño lavaba la emoción negativa que tenían en la vigilia. O sea, por ejemplo, soñar esas situaciones muy tristes hacía no que se olviden de la situación, sino que la vivan con más tranquilidad. Ahora lo están haciendo con mujeres, descubrieron, están evaluando el tema de la menstruación, en los sueños y cómo afecta, y descubrieron este tema un poco relacionado, en ciencia pasa eso, te topás con un resultado de, ah, hay que publicarlo, así les va a los de Clonice. Está muy bien, está muy bien. Lo que encontraron es que básicamente sucede eso, el sueño como un procesador de las emociones. O sea, pero Fabri, hasta el momento igual no tenemos... Pueden suceder las dos cosas. Por eso, no tenemos certeza absoluta de por qué soñamos. No, son hipótesis. Pero una de las hipótesis posibles, que por lo menos algunos científicos plantean, es esta que vos estás diciendo, de el sueño como una suerte de simulador de determinadas situaciones para que aprendamos, para prevenirnos, para que sean menos dolorosas. ¿Para qué? Por ejemplo, en un momento te peleaste en un sueño. Sí. El sueño tiene una cosa terrible. Sí. Tres que había trompado. Pero tiene algo terrible, no sé si les pasa, es que no podés pegar. No podés pegar. No podés pegar. Ayudar a procesar determinadas emociones. Lo interesante es que tiene que ver más que nada con que cuando uno sueña y se angustia en el sueño, decís, che, qué cagada, eso me genera un trauma, qué bajón, no me quiero ir a dormir, porque voy a soñar con esa persona. Eso, lo que se está estudiando ahora, es que es posible que te ayude, que sea necesario ese procesamiento de esa emoción adentro del sueño para que cuando vos te levantes estés mucho más tranquilo. Pero les puedo interpretar los sueños que quieran. Estoy completamente preparado. Me encanta. Vamos a escuchar algunos sueños de oyentes. Sé que han tenido el tino de dejarnos, el buen tino de dejarnos. Yo tengo un sueño bastante raro, que es que llegaba a la Casa Rosada, bajaba a una escalera y había como un baño esos viejos de azulejos blancos y marrones y de repente entraba Perón y me cagaba trompadas. ¡Lindo! Y eso tal vez es porque votaste algo que no debería ser votado. Te castigó. Te castigó en el sueño. Lo único que se ve. ¿Vas a votar bien o no, hijo de puta? Primer aviso. Claro. ¿Qué es el tifario vos como científico? Yo creo que tiene que ver con una simulación. No esta cosa de regular, sino que simuló, se sintió tan mal con esa situación, se sintió tan angustiado, que el cerebro le simuló como si... Esos sueños en los cuales interactúas con personas famosas, próceres, los Beatles, Maradona, Tim, Messi, son fabulosos. Son fabulosos porque estás dentro de una película. Sí, hay muchas personas que tienen la posibilidad de hacer sueños lúcidos y dirigir. Ya lo contamos otras veces, pero bueno, si hay alguien que está en esa situación, primero que hay que decirle que es un privilegiado, que se sienta muy cómodo con esa oportunidad. Total, tiene un poder. Y que ese poder lo puede mejorar. Vaya, es un superpoder en el sueño lúcido, ¿no? ¿Qué significa? Que la persona puede no solamente darse cuenta que está soñando. Yo cuando estaba con Tini y jugando al boli, para mí era la realidad. No dije, che, boludo, ¿qué onda? Estoy soñando. Claro. Hay muchas personas que están en el sueño y dicen, che, estoy soñando. Y ya que estoy soñando, bueno, hago otra cosa. Yo a veces me doy cuenta y me quedo un poquito ahí, cambio la narrativa un toque capaz. Eso. O sea, esa vivencia de sueños lúcidos les permite a las personas hacer lo que quieran. Y eso es un... Realmente es un superpoder. Porque es hoy a la noche. Nah, me voy a París. ¿A dónde? A jugar, no sé, Roland Garros. Y el chabón sueña con eso, boludo. Eso es increíble porque como el sueño es vívido, realmente vos sentís eso. Y o sea, si lo sentís, ¿quién te lo quita? Sentila. Claro. Y lo que se está pensando al sueño, no solamente como ese momento de descanso, sino que tiene que ver con un tratamiento que puede ser para un depresivo que tiene una pareja, porque le pueden poner... Eso es muy fácil, forzar un sueño. Si a esa persona que está todo el tiempo pensando en su expareja, le ponen imágenes... Tomá, Sofía, antes de dormir, obvio que va a soñar con Sofía. Entonces capaz que ese recuerdo, saludos a las Sofías, ese recuerdo lo va a ir atenuando, esa emocionalidad la va a ir bajando. Yo siempre veo videos de Nachos Coco antes de irme a dormir para soñar con Nachos Coco. Hola. Hay mucho más, ¿eh? Hay gente que quiere seguir compartiendo sus sueños con nosotros. A ver. Yo tuve un sueño recurrente. ¿Qué pasó? En un momento en el que estaba muy estresada, que es que en cualquier situación me pegaban un tiro en la cabeza. Y en vez de asustarme, me relajaba mucho, pero muchísimo. Todo el tiempo me pegaban tiros en la cabeza y me moría. Ah. Tranca. Grande. Le mandamos un peso a la oyente, que está muy bien. Bueno, está yo una como picheto. Eso es la vida. Esta simulación es bastante clara. Bueno, esa simulación es bastante... Igual, en este caso, yo te recomendaría que me descompartirlo con nosotros, aunque podamos ayudarte, vaya a su psicólogo. También. Sí, sí. No, no, pero estos sueños bastante terribles son habituales y son recontra hipernormales. Pero voy a decir que, por ejemplo, en la hipótesis de los científicos que vos trajiste, de que es una simulación, ¿a ella para qué crees que le serviría pensar que se pega 25 tiros? No, pero estar en esa situación, superar la situación. La vida no es no estar estresado nunca y nunca tener miedo. Te vas a ser. O sea, vamos a arrancar ahí. O sea, partamos de ese... O sea, tengamos un consenso, porque si no, sin consenso no podemos construir nada. Los que estamos en esta mesa, ¿estamos de acuerdo que la vida es una mierda? Sí. Estamos todos de acuerdo, listo. En producción también, no hay duda. Lo que me permite levantarme todos los días, sabré que todo es una mierda. Listo. Claro, pero vos lo aprendiste hoy de grande. Vos, cuando vos nacés... Partamos de ese consenso y vamos para adelante. Claro, nadie te dice a los 6 años, primer día de clase, hola chicos, miren esto, la vida es una mierda. ¿Qué va a pasar? Vos, vos, y vos, y vos, no van a tener laburo. Vos, vos, y vos, se van a cagar muriendo antes de los 15. Vos, vos, y vos, van a tener... Eso va a pasar. Habría que mandar, tipo, a Guillermo Moreno en los Jardines Infantes. Bueno, pero... Que vaya bajando, vaya preparando... Diana Mondino. Claro, Diana Mondino. Tenemos que tener en la cabeza que la vida tiene un montón de dificultades. Entonces, digo, prepararte en esas situaciones te va a ayudar a superar. No es evitar el miedo, no es evitar el estrés, es superarlo. Total. Entonces, parte de esa superación es no tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo a determinadas cosas. Hay gente que está muy deprimida o que no puede resolver algo que utiliza otro, no sé, en vez de sueños, drogas que tienen que ver con un viaje muy onírico, ¿sí? Que le da explicaciones conscientes o inconscientes para entender ese procesamiento. Entonces, hoy estamos volviendo hacia terapias que pensábamos que no íbamos a tocar, hacia drogas que pensábamos que íbamos a prohibir y hacia cuestiones que tienen que ver con soñar. Pero, ¿hay un link entre esas terapias lisérgicas y el sueño? Totalmente. Sí, hay una explicación. Vos en la conciencia, hay una cosa que está buenísima, recomiendo mucho el libro de Enzo Tagliasucci, El nudo de la conciencia. Hay algo que está buenísimo que si vos te dicen, bueno, pensá figuras geométricas, ¿sí? O sea, vos pensás, no sé, tres vas a dibujos o gravatos, si te ocurren un par, si vos estás bajo un efecto de un, no sé, del LCD, vas a pensar, te van a aparecer figuras geométricas, la vas a ver. Esas figuras geométricas también estaban en tu cabeza, pero pudieron desatar, pudieron liberarse gracias a otros condimentos que vos pudiste meter. Entonces, hay ciertas explicaciones que vos podés dar de la vida, de la muerte, de lo que pasa, de las enfermedades, de la realidad, que las haces en un plano, pero no significa que en otro estado de conciencia puedas encontrar una lógica que acá no la podés encontrar. Entonces, hay personas que, no sé, están muy deprimidas, no entienden el motivo de la vida y en esos viajes, ¿sí? Nada, le dan una vuelta de rosca, ¿sí? Me enfrenta, mucha gente te va a decir, hablejo en la muerte. Desde la vigilia, decís, dale, boludo, ¿cómo hablejo en la muerte? Dice, hablejo en la muerte, me explicó tal cosa y me cerró. Y esa cosa que me cerró, espectacular, quizás le sirvió para salir de la depresión. Es impresionante, realmente, tener un científico en esta mesa, la verdad. Hablé con la muerte con una botella en la mano. También. Andame el diablo, Así es, profe. ¿Por qué no estudié, boludo? Bueno, porque querías tener un hobby, que era ser periodista. Sí, ahí está, había dos caminos, era o ser un profesional o tener un hobby. Vos le dijiste el hobby. ¿Qué va a ser? Está así, yo también, yo tiene la misma de vos. Usted es re tarde para arrepentirme, ¿no? No, nunca es tarde, nunca es tarde, vivir la vida, vivir la vida. ¿Qué estudiarías ahora? Yo te veo en psicología, CBC de psicología. Es una paja que me muere. Es tarde, tampoco le demoré. ya está. Es tarde. Tiene cuarenta y cinco años, no le des falla. CBC, CBC. Es la mitad de tu vida. Juan, Falsas expectativas a la gente. O sea, es tarde, la verdad es tarde. Es la mitad de la gente. Es así. Favirio, una vez más con nosotros, nuestro querido Fabricio. Gracias Fabricio por haber venido. A ustedes. Ha sido un placer. Vamos a seguir soñando, tal vez unimos con vos, y te contemos luego. Mejor país, militos y coliando, no como otro.